Seguimos haciendo tarde noticias. Tenemos en comunicación a la doctora Agueda Cabello para hablar sobre esta información que daba a conocer hoy vigilancia sanitaria sobre el estudio de cero prevalencia de COVID-19 en Asunción. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Arrancaron hoy, doctora, los estudios de cero prevalencia? Bueno, la verdad que ya lo hemos iniciado hace aproximadamente un mes, un poquito más, un ciudad del este, hemos completado el estudio allí, estamos en la parte, digamos, de trabajo de campo y estamos ahora en la parte de análisis y donde empezamos desde esta semana, desde el lunes en Asunción y Central, en este momento estamos haciendo la capacitación de la gente que va a ir a hacer el trabajo de campo y pensamos que a más tardar la próxima semana o a inicio de enero estaríamos haciendo ya el trabajo en terreno, específicamente. Ahora, doctora, esto se está implementando, de hecho que muchos ya pasamos por este test rápido, por decirlo de alguna manera, ¿es similar a eso o es el test rápido propiamente dicho? Es un test, o sea, lo que nosotros hacemos es vamos a las casas y en las casas llenamos una encuesta sobre actividad de riesgo, característica de la familia, si uno tiene antecedentes o no haber tenido COVID y le tomamos una muestra de la sangre del dedo y se usa lo que se llama el test rápido para medir anticuerpos, no es para medir antígenos. Ahí vamos a medir anticuerpos para ING-M contra SARS-CoV-2. Eso, a la vez, nosotros vamos a ver aquello que refieren, que se hicieron el estudio de hisopado, vamos a mirar la concordancia. Lo que nosotros hicimos ya, concordancia, que quiere decir cuántos van positivos con los dos test, ¿verdad? Con el hisopado y con el test rápido. Hasta el momento, en el estudio, en Ciudad del Este tuvimos casi de un 70% la concordancia, que eso es muy bueno. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a buscar en la comunidad cuál sería la magnitud de infectados que tenemos, teniendo en cuenta que no todas las personas que tuvieron COVID se testaron laboratoriamente. Se hicieron el antígeno o se hicieron el hisopado para PCR. Entonces, con esta información, lo que queremos ver es cuál sería la magnitud y cuál sería el grado de dispersión que tenemos ya dentro de la comunidad. Ese sería lo que sería el estudio cero prevalente. Y en Asunción y Central, lo que vamos a hacer es repetir el estudio cada tres semanas para ver si esa dispersión va aumentando o va aumentando también el número de casos. Doctora, con relación al tema de Ciudad del Este, decíamos 70% de concordancia. Con los dos métodos. La cero prevalencia es del 30%. Quiere decir que nosotros encontramos que el 30% de la población que nosotros estudiamos tuvo ya COVID en algún momento. Eso quiere decir que existiría el riesgo de tener todavía una población susceptible de aproximadamente un 70% que puede adquirir, digamos, la infección en una segunda ola. O en el transcurso de este tiempo, ¿verdad? Es alto en relación a los estudios que se hicieron en España y otras países de Europa, en donde el estudio de cero prevalencia no superó el 10%. Nosotros estamos encontrando en Ciudad del Este el 30%. Y ahora queremos ver eso en Asunción y Central y posteriormente vamos a ir viendo en otros lugares que amerita hacer este estudio de cero prevalencia. Pero la característica de este estudio es que se hace casa por casa. Nosotros hacemos un muestreo. Tenemos los datos de las casas de Asunción y las casas de los distintos distritos de Central. Se hace, digamos, un muestreo de eso en forma aleatoria, o sea, al azar. Y nos vamos a las casas que fueron seleccionadas y ahí se hace el estudio en forma representativa en todos los barrios de Asunción. Y estamos hablando de 580, casi 600 casas. Ahora, lo importante también de esto, doctora, para aclarar, esto es voluntario, no es obligatorio que la gente se someta a esto. O sea, que lo que ustedes recurren es a la voluntad de la gente para poder facilitar el trabajo que están haciendo. Lógico, acá nosotros tenemos lo que se llama el consentimiento informado. Nosotros le explicamos a cada familia a dónde llegamos, de que nosotros queremos hacer este estudio. Qué importante que participen todos los miembros del hogar, porque a nosotros nos interesa poder también ver por edad y por sexo, ¿verdad? Cuánto es la prevalencia y de acuerdo a eso, tener información. Le explicamos todo eso y si la familia, o por ahí la familia dice que sí, pero algún miembro no quiere, se acepta, es voluntario. Nosotros no le podemos obligar a nadie, eso sería antiético, pero sí le explicamos bien en qué consiste, los beneficios que se pueden tener y le entregamos también en ese mismo momento su resultado de análisis. Ahora, doctora, en estos estudios que se realizaron y que se va a realizar en Asunción, ¿hay personas que, a ver, no se llegaron a hacer el hisopado, el PCR, y que con estos estudios detectan que tuvieron en algún momento? Claro, esa es la idea. La idea justamente es que no todas las personas, hay gente, por ejemplo, que fue asintomática, hay gente que tuvo cuadro leve, o hay gente que por X motivo no pudo tener acceso al diagnóstico, y con ese método nosotros queremos captar. Esto nos va a permitir ampliar el conocimiento que nosotros tenemos en este momento en relación, digamos, a la vigilancia convencional. Esto ya sería una vigilancia comunitaria en donde estaríamos trabajando ya con la comunidad y estaríamos captando todo, estaríamos captando asintomáticos, casos leves y casos que tuvieron síntomas, pero que no se sospechó que era COVID. Primero, este lunes arrancan en Asunción, una vez que culminan Asunción van a Central. ¿Qué probablemente vamos a estar haciendo al mismo tiempo, con el equipo de la región, de la atención primaria, con el equipo de vigilancia, y con otras personas que vamos a estar, por ejemplo, médicos, enfermeras, así que están ya participando con nosotros en estos tipos de estudios. Estaríamos ya completando la primera determinación, probablemente para el 15 de enero, estaríamos estando probablemente más de 2.000 personas, y después descansaría, digamos, 15 días a tres semanas, y se volvería a repetir, en forma que esto estaría terminando en marzo, con tres determinaciones por familia. Siempre se le estaría tomando a la familia a las 3D. Ahora, doctora, por último, ¿hay predisposición de las familias para colaborar con el ministerio? ¿O hay un poco de dificultad? La verdad que hasta el momento no tuvimos ningún problema. La gente, al menos Ciudad de Este, fue maravillosa. Apoyó al trabajo. Sí, hay un poco más de dificultad en el sentido de que se les tome la muestra. Por ejemplo, hay algunas personas que no quieren, pero como estamos hablando, una pequeña pulsión en el dedo, y eso es lo que se les toma, la verdad que hay muy poco rechazo. La mayoría de la gente acepta, y ahora no se puede decir una función ni central, porque todavía estamos trabajando con el equipo que va a ir a hacer el trabajo de campo. O sea, que recién la próxima semana podríamos decir que el grado de aceptación tuvimos de la comunidad. Perfecto. Doctora, muy amable e ilustrativa la charla. Le agradecemos muchísimo. De nada. La doctora Aida Cabello, entonces, es directora de investigación de vigilancia de la salud.